bueno venga empezamos y yo vamos levanta cuánto te cuesta madre mía buenos saluditos a todos y todas y comenzamos en tres dos uno adentro vídeo oh yeah buenísimas gente que tenemos hoy bueno posible tenemos un nuevo objeto gratis para todos vale me he enterado hoy de que había un objeto y es el feliz año nuevo del buey ojo un objeto para el hombro y nada os le enseño cuál es vale y os voy a poner el link en la descripción vale para que os metáis directamente y le deis a obtener bueno pues enseño cuál es es este ahí lo tenemos feliz año nuevo del buey accesorio para hombro vale para ponerlo en el hombro madre mía está guapísimo guapísimo el buey nada le damos a obtener simplemente obtener ahora perfecto pero robux compra finalizada oh yeah oh yeah y le damos a poner a ver es aquí en poner a ver cómo me quedaría vamos a ver bueno 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 me lo quedo me lo quedo guapísimo bueno gente pues nada vídeo cortito fácil os dejo el link vale de la de en la descripción para que le pinche y directamente le deis a obtener nada muchas gracias a todos darle like suscribiros los que no se suscrito y nos vemos en los directos y echar unas partiditas juntitos y pasarlo bien que lo pasamos vamos lo pasamos como locos como locos bueno nos vemos mañana seguramente al directo y nos vemos chicos y chicas muchas gracias y chao chao gracias adiós gracias a todos gracias a todos gracias gracias ¡Gracias!